Buenas tardes, ¿verdad? Mi nombre es... ¡Ay! Soy yo, esa mierda, jefe borrosa. Pues he decidido ser una youtuber porque necesito billetivo extra. Entonces aquí ando con las orejas que todo el mundo se pone, ¿verdad? Vamos a empezar. Vamos a empezar con estas ojeras que son años de desvelo, de peleas, con esa güera pendeja que tengo, que me pasa jodiendo la vida, ¿verdad? Entonces, mire, usted se la pone aquí. La verdad que parece que me hubieran dado dos vergazos en los ojos. Ahora vamos a agarrar a este personaje que parece aquel de... de Goku, que me olvido el nombre, pero... Soy yo, parece que me puse harina en la cara, Dios mío. Para toda esa gente que le gusta hartarse, ¿verdad? Y después anda diciendo, ay, que por qué es algo cachetón en esa foto, que no sé qué. Bueno, ahora vamos a contour. Que yo no sé si estoy haciendo esto bien, Dios mío. Suscríbanse a mi canal. Usted piensa que quiere una nariz refinada española. Ese es el look que quiero hoy. Aquí, nariz española. Casi que me parezco a Michael Jackson, que en paz descans. Ahora vamos a hacer las pestañas. Las cejas, perdón. El look que yo quiero, ¿verdad? Para mis cejas es el look de turca. Ustedes saben, cejas así peludas. Como que si su apellido empieza con K y tiene una H en alguna parte del apellido donde no va. Si son de Nicaragua, no andan empezando más porque yo sé que la turca es otra cosa, ya. Eso, ¿ves? Peludas. Me encanta esta look. Me encanta. Tip del día, solo las cejas las quiere peludas. La cuca nadie la quiere peludas. Aquí como que casi está formando un solo chorizo, pero no. Tiene que dejar el espacio. ¡Ah, la gran puta aquí me está texteando! Ahora le tocan los cachetillos. Vamos a usar este color aquí que parece... No sé qué puertas. Queremos un look así natural, como que si nos tocó caminar cinco cuadras para ir a la pulpería. Si usted es como yo que tiene pestañas de vaca, ¿verdad? Usted necesita urgentemente pestañas de mentiras. Yo voy a usar estas pestañas, ¿verdad? Que si parecen el pelo de... Ay, no. No puedo decir eso aquí. Tiene que dejar que se seque. Esta mujer solo tontera pone... Ay, Dios. Las pestañas. Espérense. Ahora se pone estos pedazos de pelos unidos acá, ¿verdad? Un pelo... Miren. ¡Qué ojo más bonito abierto! Me encanta. Ojitos de muñeca. Ojitos de muñeca. Y no de muñeca de trapo, de Barbie, ¿verdad? Yo no sé, pero se me ve como el ojo chueco ahí. Ahora vamos a la jeta, ¿verdad? Porque siento yo que esto merece como un color así natural, pero a la vez exótico, ¿verdad? Para ser diferentes. Me encanta. Y si usted es cachure, que este color es bien bonito también. Y si usted es de otro partido, puede poner rojo. Usted póngase lo que le dé la gana, la verdad. Me encantó compartir con ustedes, amigos. Esto es un me está llorando. Me está llorando. Bueno, ahí voy a estar regalando un set de ollas nuevecitos de... Un set de ollas nuevo, ¿verdad? Suscríbanse a mi canal. Picos para todos. Besos. Ok, Carmen, soy ya para venir a editarme esta mierda que eso. Eso sí no lo sé hacer, fíjate. A ver si me hago YouTube.